En el recurso, una vez hemos empezado a trabajar, primero lo que queremos tener obviamente, lo que creemos que nos corresponde, pero también adicionalmente se ha hecho una investigación por todo el equipo que tenemos de afiliados, en el que mostramos el clientelismo que existe en esta Diputación de Segovia. Junto con el contencioso también vamos a presentar este jueves, que lo acaba de anunciar al señor presidente y a la secretaria de Diputación, una moción en la que hemos pasado a evaluar puestos de libre designación, como saben ustedes, hay varias formas de provisión sobre los funcionarios de carrera y una de ellas es la libre designación. Esta forma de provisión, por decirlo así, solo se puede dar a los cargos directivos o que dependan de un diputado, con lo cual los altos cargos, y analizamos una serie de puestos, 21 en concreto, que creíamos que no cogían a esa realidad. Después de analizarlo, hemos llegado a la conclusión de que esos 21 puestos son ilegales, basándonos en jurisprudencias de este juzgado de Segovia y de otros muchos, Asturias, etc. Con lo cual, lo que vamos a proponer en pleno, y esperemos que salga adelante, es que se haga una revisión de todos los puestos de libre designación asignados y que todos los funcionarios de carrera de esta institución puedan acudir a esa plaza y se pueda asignar a cualquiera y no solo a los que el Partido Popular desee. La postura de Ciudadanos, Ciudadanos ha apoyado en todo momento el recurso de reposición que marcamos, o sea, que hice yo, en este caso UPD centrado en Segovia. También votó en contra ante la negativa de ese recurso de reposición, porque obviamente es algo que nos beneficia o en este caso nos está perjudicando a los dos, pero ellos lo que están haciendo es intentando llegar a un acuerdo con reuniones con el presidente para ver si puede hacer algún tipo de cambio. Ellos no se han querido sumar en este caso al contencioso, sabían que existía, que lo íbamos a poner. Decidieron ir por la vía de un informe judicial y no un contencioso o un recurso a la diputación y están trabajando en esa vía. Obviamente, como dice nuestro abogado, todo lo que salga de aquí indirectamente a lo mejor se benefician, pero lo que se plasma en el contencioso es que el fallo del juez solo aplicará sobre el partido provincial de UPD centrado en Segovia. Ellos, cuando nosotros le propusimos que íbamos a ir, ella lo que me dijo es que había hablado con el partido a nivel global y que les habían dicho que iban a preparar un informe judicial y que estaban barajando esa vía. Yo sé que se han tenido reuniones, tanto el coordinador de Ciudadanos aquí en Segovia ha tenido reuniones con la Junta de Gobierno de la Diputación, no sé si con el presidente o con el portavoz, y sé que están hablando por esa vía. A nosotros cuando nos cerraron la puerta diciendo que era un tema de secretaria y que no, que la secretaria a la que decía que no, decidimos avanzar para no estar negociando por algo que creo que nos pertenece. O sea, tú puedes llegar y decir, oye, que mira, me has dado medio en exclusiva y creo que me corresponde al 100%. Pues eso lo podemos hablar, lo podemos discutir y podemos hacer mil cosas. Lo que no puedo decir es, no, mira, ahí te dejo medio y apañate y cuatro horas tú y cuatro horas que trabaje para Ciudadanos o le contratas tú tres meses y tres meses Ciudadanos o lo que corresponda. Yo creo que eso no es ético.